¡Calla atrás! ¡Tranquilo! ¡Ven, échate! ¿Cómo? Fijando en la de fecha. ¡Ya, ya, ya! ¡Es feo, pues! ¡Feo! ¡Oh, Macarenaza! ¡San, san, san! ¡Ya me tienes harto con el san! ¡San, san, san, san! ¡Ya duerme, que es! ¡Ya tranquilo, ahí! ¡Macarenaza! ¡Giro! ¡Ay! ¡Francista! ¡No! ¡Ok! ¡No descuidan los giros! ¡Obrigaciones! ¡Cállate! ¡O va a salvarse tu trabajo! ¡Shh! ¡Ay! ¡Ya! ¡Cállate! 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 ¡Ya! ¡No! ¡Alto! ¡Eh! 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 ¡Giro! ¡Kumaru! ¡Avíselo a Peter-san! ¡Está bien, Giro! ¡Dile que salga del despacho! ¡Giro! No creyendo en el amor Peterson Pero ya, ya, ya Tranquilo, por favor Tranquilo, relájate Voy a comprarte algo para bajarte la borrachera, ¿ya? Tranquilo ¿Giro? No siento nada Nada me importaba Peter Peterson 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 Yo quiero mucho Ya, ya, ya Yo también te quiero mucho, no te preocupes Relájate Ya, ya, ya Regreso, ya Tranquilo ¿Por qué me voy a ir a Puerto? Cuando me voy a la cama Me da vuelta ¿Vuelta? 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 ¿Qué? Cuando me arrolló el cama O Macarena ¿Tú mentiras? Jorza Siendo enemigo Jorza, siendo enemigo Apio Culeantro ¿Qué vas a preparar hoy? Voy a preparar un Un levantamuertos ¿Y por qué se puede saber? Porque Mada necesita fósforo Bueno, yo tengo Cajitas pequeñas, cajitas grandes También ¿Qué cosa? De fósforito, pues No, no, hombre, me refiero a que el chilcano Tiene fósforo Ah, no sabía, pues También tiene Bastante potasio ¿Qué? ¿A tu Mada le falta Potasio? ¡Qué gracioso! Hay un poquito más de respeto, Gilberto Oye, no fue con mala intención Mada es perfecta Jamás le faltó Potasio 1, 2, 3, 4 Hiu Cancel de cerucho Alto Alto de cerucho Ahora giro Contigo queriendo ¿Dónde se fue? Contigo queriendo ¿Qué fue, hermano? Claro, Joder San ¿Qué fue, hermano? Claro, Joder San El vacancito así El roperique ¿Qué? Toda la mujer Muriendo por fuerza ¿Por qué? Porque ese chulo dice ¿Qué pasa, japonés? ¿Qué tiene? ¡Giro no japonés! ¡Giro chino! ¿Eh? ¿Total? No ¿Qué fue borracho, mi madre ¿Jantar de eso? ¿Qué tal tufo? No seas malo, peo ¡Giro pitufo! ¿Aquí le he dicho? ¿Qué? ¡Giro defendido de honor! ¿Dónde está mi cuchillo? ¿Qué pasa? ¡Jaraquí! ¿Qué pasa, madre? ¿Qué fue? No te hagas daño, peo Tranquilo ¿Cuánto estás no tocando? Preparado, jovenes, nada ¿De qué? ¿Giro queriendo decir algo? ¿Qué pasa? ¡Guata! No, 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 no Tú peyes un montón, peón, peón, peón No seas palto, peón ¡Oh, suave, pejilíro! ¿Qué tiene? ¡Oh, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te hagas daño, eh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está? ¿Dónde? Sí, por favor Que no se escape, Itenlo ahí, por favor Ahorita voy para allá Por favor, joven, gracias Dios mío, ya no estoy para estos trotes Dios mío ¿Qué fue, Pixiris? ¿Por qué te demoras tanto? Mis rodillas, hermano. El frío, el frío. No sé qué tiene. Ha venido todo el fusivo, el arachilloso. Me quedo pegado más buceando. ¿Sabes por qué? El trago, el trago. ¡Cuál es el trago! Tranquilo, 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 ya. ¿Y por qué chupo tanto? Arena. ¿Cómo? ¿Qué? No, 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 no dice que la faena. Faena está un poco estresado, mucho trabajo. Y también parece que una tía suya allá en Tokio está mal. Ah, está mal también. Sí, está mal. Tenía su faena, su tía también. Más bien, vamos a llevarlo, ¿no? Sí, pero no, vamos a llevarlo. Ya, a ver, a ver. Ja, a ver. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No. ¡Gracias!